Muy, muy buenos días, España. Bienvenidos a fin de semana. Bajan las temperaturas y viene una dana, que es como llaman ahora las borrascas. Efectivamente, hay lluvias hoy en el Cantábrico y en el interior de la península, en la mitad norte, no se superarán los 13 grados. Por el sur, por el contrario, seguimos con 31 grados en Sevilla, pero el sureste irá evolucionando hacia unas temperaturas más suaves también. En Canarias hay fuertes alisios y oleaje, así que tendremos que seguir luego con Jorge Olcina la evolución de la tormenta. Y por fin, por fin, la noticia que esperaban los hosteleros y el sector del turismo. Una noticia crucial para la maltrecha economía de España. A partir del 7 de junio, algo más de 15 días, se abren las fronteras españolas a todos los viajeros vacunados del mundo. Las personas que acrediten haber recibido la inmunización con fórmulas reconocidas, bien por la Unión Europea o por la Organización Mundial de la Salud, podrán entrar en España. Gran Bretaña, desgraciadamente, sigue obstaculizando la llegada de viajeros tan importantes para nuestra economía. Exige a los ingleses una cuarentena si regresan de España. Por nuestra parte, en cambio, hemos autorizado, a partir de este lunes, la llegada sin PCR de viajeros de una lista de países considerados seguros, porque han avanzado mucho en el proceso de vacunación, entre ellos la propia Inglaterra o Israel, China, Japón y Corea del Sur. Y también es noticia de ayer, que se ha aprobado el llamado pasaporte de vacunación por parte de la Unión Europea, de manera que a partir del 1 de junio podremos disponer de este documento para nuestras vacaciones y desplazamientos al extranjero. Nos vamos a Bruselas para enterarnos de los detalles. Muy buenos días, querido consejero. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Vamos a ver cómo va a ser este pasaporte. Bueno, vamos a ver. Todavía quedan cuestiones pendientes que resolver, pero en principio estamos hablando, Cristina, de un documento que puede ser en formato digital o en formato papel, porque a lo mejor no todo el mundo tiene acceso a ese formato digital, en el que van a aparecer una serie de cuestiones importantes y que de alguna forma nos va a permitir movernos libremente por la Unión Europea este próximo verano y, como decías, agilizar en la medida de lo posible el turismo, sobre todo en los países del sur de Europa, que más lo necesitan. Hablamos de España, evidentemente, pero también de Italia, de Grecia y de Portugal. José Luis, consejero, decíamos que el 1 de julio, ¿verdad?, va a entrar en vigor. Sí, todavía quedan algunos trámites. Ya sabes, Cristina, que te voy a contar, ¿no?, que todos estos trámites burocráticos de la Unión Europea quizás no vayan tan rápido como nos gustaría, porque estos primeros debates del pasaporte de vacunación comenzaron hace ya aproximadamente tres o cuatro meses. La idea es que llegue al Parlamento Europeo en el pleno del próximo mes de junio y, con todos estos trámites, el objetivo es que definitivamente esté en funcionamiento a partir del 1 de julio, que teóricamente es cuando ya comienzan los viajes de verano de la campaña de turismo prácticamente en toda Europa. Entiendo que no habrá que pagar para obtener el pasaporte COVID, o sí habrá que pagar tasas. No, no, no. La idea, Cristina, es que sea un documento totalmente gratuito. De la misma forma que ha habido polémica, a lo mejor, con el tema de los test de coronavirus, en principio, este documento va a ser totalmente gratuito porque, de alguna forma, lo que están buscando los gobiernos que han estado impulsando este certificado verde, este certificado digital de vacunación, precisamente, es que sea gratuito para que la gente pueda acceder a él de una forma relativamente sencilla y que viaje, que es el fondo lo que está buscando, que se viaje, Cristina, todo lo que se pueda, aunque evidentemente no es fácil, y que se gaste dinero, claro. ¿Qué información médica va a contener el pasaporte? Vamos a ver, en principio, este pasaporte va a tener tres cuestiones importantes. La primera de ellas es si estamos vacunados, cuántas vacunas hemos recibido, es decir, si una primera dosis o las dos dosis de forma definitiva, qué vacuna nos han puesto, evidentemente va a ser una de las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, y luego, por otro lado, va a aparecer, por ejemplo, si hemos superado el coronavirus y tenemos anticuerpos, y luego también los test PCR contra el coronavirus que nos hemos realizado en los últimos días. En principio, cumpliendo uno de estos tres requisitos sería suficiente para que no tengamos grandes problemas a la hora de viajar por Europa. De todas formas, Cristina, es importante recordar una cosa. Todas estas iniciativas que está poniendo en marcha ahora mismo la Unión Europea son siempre recomendaciones. No se puede obligar a los Estados miembros porque, de alguna forma, ellos son competentes siempre en lo que vayan a hacer con sus fronteras. Por lo tanto, estos son tres requisitos que van a aparecer en el pasaporte de vacunación con los que, en principio, vamos a poder viajar con tranquilidad y no nos van a tener que exigir ni test previos antes de viajar ni cuarentenas una vez lleguemos al país de destino. Pero, atención, en cualquier momento un país, si ve que la situación epidemiológica se le está yendo de las manos o de repente ha surgido alguna nueva variante, Cristina, con la que no estábamos contando y que, de alguna forma, pone en peligro la salud pública, el país es competente porque tiene su competencia en las fronteras y, de alguna forma, puede volver a las restricciones. Muchísima gente está gastando bastante dinero en las PCRs que tienen precios relativamente altos. ¿Es cierto que la Unión Europea intenta financiarlas? Sí, es que este es uno de los grandes debates. Vamos a ver. Si, por ejemplo, Cristina, tú estás vacunada, imagínate, y este verano te quieres ir con la familia a Grecia, pues tú puedes viajar y no vas a tener ningún problema porque tú tienes tu cartilla o tu código QR de este certificado de vacunación, vas a llegar y no vas a tener la necesidad ni de hacerte un PCR ni antes de salir de España ni una vez que vuelvas a España. Pero imagínate que el que quiere viajar soy yo y yo no estoy vacunado. Por lo tanto, yo sí que voy a tener que hacer frente, porque seguramente las autoridades griegas me lo pidan previamente, de una PCR antes de llegar al país y luego tendré que hacerme otra antes de llegar a España. Entonces, dependiendo del lugar donde te hagas esta PCR, hay precios que son escandalosos, que llegan a superar incluso los 150 euros. Y aquí en la Unión Europea estaban diciendo, oye, esto está poniendo en una posición de desventaja a aquellos que están vacunados que no tienen que invertir este dinero frente a los que sí lo están. Entonces, de alguna forma, vamos a intentar, en un primer lugar, que las PCR sean gratuitas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que era algo muy ambicioso, que las PCR fueran gratuitas para aquellas personas que quieren viajar y no están vacunadas. Y lo que sí se ha conseguido es un fondo aproximadamente de unos 100 millones de euros con los que se van a financiar, de alguna forma, para reducir los precios. Es que, por ejemplo, en España, yo antes de volver a Bruselas, que estuve hace unos días, pagué alrededor de 150 euros. Entonces, claro, si tú tienes que pagar 150 euros antes de viajar y otros 150 euros para volver, ya te plantas con 300 euros en PCRs y, de alguna forma, pues si la idea es fomentar el turismo, claro, teniendo en cuenta estos contratiempos, pues a lo mejor la gente se lo piensa dos veces. Y eso no es el objetivo de todo esto. Naturalmente, porque te sale por un pico, efectivamente. Querido José Luis Consejero, muchísimas gracias por esta pequeña investigación que nos da un poquito más de claridad sobre el famoso pasaporte COVID. Un saludo. Un abrazo fuerte, Cristina. Buenos días. Y la otra noticia sobre vacunación se refiere a esos menores de 60 años que han recibido AstraZeneca y que estaban esperando a saber si debían completar la pauta de vacunación con la misma AstraZeneca o con otra vacuna. Seguro que conoces a alguna persona en esta situación. Recordemos que el riesgo mínimo, es verdad, de desarrollar trombos con la vacuna de AstraZeneca ha movido al temor a las autoridades y a la población. Pues bien, alucina vecina. El gobierno ha practicado su especialidad. Quitarse de en medio, evitar asumir la responsabilidad y dejársela a los pacientes. Entonces, como estás oyendo, un movimiento que no se le ha ocurrido a nadie en el resto de Europa. ¿Qué ha hecho? Pues ha consultado no a las autoridades médicas o a los laboratorios, sino al Comité de Bioética, un organismo no vinculante que en otras ocasiones, como la ley de eutanasia, ha ninguneado directamente. Bueno, pues se ha dirigido al Comité de Bioética y le ha preguntado si los pacientes que tienen AstraZeneca puesta deben o no firmar un consentimiento en caso de rechazar vacunarse en la segunda dosis con otro producto, Pfizer, por ejemplo. Y el Comité ha dicho que sí. Resumiendo. El gobierno recomienda vacunarse con otra vacuna. O sea, si has puesto AstraZeneca, por ejemplo, Pfizer. Si lo aceptas, no tendrás que firmar nada. Ahora bien, si tú prefieres repetir con AstraZeneca, tú mismo tienes que firmar. Un recurso absurdo, con el que el gobierno pretende seguramente evitar las demandas si hay algún problema de salud. Pero que ya os digo que no le va a servir de gran cosa, porque es que no es el paciente el que debe decidir sobre un tratamiento médico. Solo faltaba. La incapacidad para asumir responsabilidades, en este caso sanitarias, no hace más que sembrar incertidumbre y temor en la población. ¿Qué podemos decirte si te has vacunado con AstraZeneca? Pues que siete regiones españolas y el Colegio de Farmacéuticos aconsejan seguir con AstraZeneca. El gobierno, en cambio, aconseja Pfizer. Tremendo. Supongo que ambas fórmulas funcionan. Pero insisto en que es asombroso lo que pasa en España. Escuchamos al presidente del Comité de Bioética en declaraciones ayer a la tarde de COPE. Un documento que firmaría no es un documento de consentimiento informado, sino sería un documento de rechazo para, como dice la ley, cuando rechazamos un tratamiento debe constar por escrito. Y obviamente no le vamos a incluir en el registro de rechazo a una vacuna, porque esa persona no está rechazando vacunarse, está rechazando vacunarse con una vacuna. Hay que entender que en este contexto de incertidumbre, la gente no es que rechace caprichosamente, sino que rechaza porque hay una gran incertidumbre. Tremendo, tremendo el caos. Y continúa la crisis con Marruecos. Ya lo habéis escuchado, Iván Alonso. Aunque la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, apoyada por el ejército, ha frenado la avalancha de inmigrantes, la presión se ha desplazado ligeramente de la frontera de Ceuta hacia Melilla, donde en la tarde de ayer un grupo de personas intentaba acceder a través de la valla. Escuchamos a la delegada del Gobierno en Melilla. No vamos a permitir ataques. Vamos a responder con toda contundencia, con toda la contundencia que nos otorga nuestro Estado de Derecho. En Ceuta, a su vez, se han recibido más de 4.000 llamadas de parientes y padres marroquíes de los niños que entraron por la frontera pidiendo su devolución. Imaginemos el trabajo de identificar a cada uno de ellos y repatriarlos. Es lamentable el uso político de estos menores. María Isabel Deu es vicepresidenta de Ceuta. Se han recibido 4.400 llamadas de familiares que dicen tener hijos menores en nuestra tierra y que además quieren que regresen y retornen a su hogar. En cuanto a la situación diplomática entre España y Marruecos sigue siendo muy tensa. La embajadora marroquí en España, llamada Consulta Sarrabat, ha advertido de que no regresará en tanto el líder del polisario, Brahim Ghali, que recibe tratamiento médico en España, no salga de nuestro país y exige que el procedimiento no sea secreto. España ha optado desgraciadamente por la opacidad para actuar a espaldas de Marruecos acogiendo y protegiendo a este criminal y verdugo. Optar por el mismo procedimiento para explotarlo es elegir el estancamiento y el empeoramiento de la crisis. Resulta inaudito la verdad que el gobierno haya permitido la entrada de este opositor a Rabat sin engrasar antes los contactos políticos ya muy deteriorados con Marruecos. Sobre todo, sobre todo, con los recientes antecedentes del reconocimiento por parte de Estados Unidos del Sahara como territorio marroquí. La valoración geopolítica de Marruecos por parte de Washington ha cambiado y nosotros no nos hemos enterado en absoluto. En África está teniendo lugar un enfrentamiento comercial y estratégico entre China y Rusia por un lado y Estados Unidos por otro. Y claro, este último país considera ahora a Marruecos una cabeza de puente fundamental para sus intereses. En este escenario, la ministra española de Exteriores aparece despistada y torpe y ha metido la pata al admitir sin más a Brahim Ghali. Ha faltado finura y una capacidad para detectar el malestar de Rabat que, por otro lado, es experto en utilizar a la población civil para sus presiones políticas, ya desde la Marcha Verde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!